La imposición de las cenizas quiere recordar a los creyentes su condición humilde. Cuando el orgullo, la prepotencia y el egoísmo nos dominan, debemos recordar que fuimos creados del polvo de la tierra y que al polvo volveremos. Cuaresma 2018. 40 días que cambian tu vida. 40 días que cambian tu vida.